¿Te piden las vacunas vos chiques? Si, a vos también piden una banda de vacunas encima Hasta estudio de sangre me tengo que hacer, boludo Pero mirá que hay vacunas que yo por ejemplo, si no me las di no me las puedo dar porque te dan, viste, no sé cuáles son que te dan, cada tres meses te tienen que dar una y te tienen que dar como cuatro, viste Me tengo que hacer estudio de sangre porque en junio creo que vamos a ir a un hospital de infecciosos, boludo No, con toda la gente infectada Volvemos a hablar de medicina Tutoriales aprende Imagínense cuando se reciban estos putos, ¿no? Se hacen el Doctor House de estos peteros Vamos a tener plata, papá y vamos a ir a romperse la bola todos los fines de semana Todos los fines de semana, no, no ¿Sabés que podíamos ir, no chiquillos? Si, no, no ¿Cuál se sabe? Vámonos un Bukebu, a la mierda Alquilamos una casa por allá Yo, yo, por mi parte tengo, tengo cuatro veces por, por año vacaciones en la banda, Destiny ¿Eh? Cuatro veces por año tengo, güey ¿Cuatro veces por año? La biología tiene cuatro veces por año Pero, pará, cuatro veces por año, pero yo te voy a averiguar a ver si mi amiga es, a ver dónde está Capaz que mirá si te llega a tocar el mismo hospital que yo Yo me parece que ella estaba... Y se puede porque creo que por... Porque me parece que, por ejemplo, los biólogos son tres, a veces por, tres por sala Me voy a preguntar después Este... No sé, te iba a decir algo en mi vida Estamos hablando de las cuatro semanas de hoy Ah, pero ¿Cuántos días por vez es? No sé, creo que son dos semanas Son bastantes, va a ser dos semanas, una semana Creo que son dos semanas por cada Son como... La licencia acá son... Veinte días por año Pua, tiene un bastante, eh Igual... Y eso que... Después dice mi... El chabón dice No, vos si después si no quieres trabajar Vas, buscas un paciente Lo llevas a levantar Que no es tu... No tenías responsabilidad de levantarlo Y después decís que te doy la espalda Listo, tomás por un mes No trabaja más Y el profesor te enseña eso Sí ¡Qué chanta! ¡Qué chanta! Qué hermoso que es la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí Qué divines Yo me quejo de Uruguay Qué hermoso Y ahí lo tenés a Brian Se rompió la pierna jugando la pelota ¿A qué tibia qué es? El chanta Ahí lo tenés el chanta Pero yo te digo Vamos a hacer una clínica Nos lloramos de platos Todo el chanta Porque alguno va a tener que... Alguien va a tener que laburar Yo les hago... Yo les hago de administrativo Yo arreglo toda la red informática Ponemos... Ponemos un LCD con el Play No, ¿sabés que yo me voy a hacer eso? Porque yo tengo... Yo tengo... En donde voy a estar En las turnos de 24 horas No seas hijo de puta Tienes dos camas Cocina Y tenés un LCD Sabés que me hacía el Play Olvidate No hay nadie Si me ven dentro de un par de años jugando a la pelota Yo le voy a decir Estoy jugando acá Le voy a decir Ahora querés matar, boludo Yo voy a llevar Tengo un problema Llegué a un lugar que no sé Como... Lucho, ¿cómo pasa de la mierda de casas, boludo? Y así no me va a pasar Mirá Si supieras cómo lo pasé, boludo Boludo La otra vez estábamos hablando Dice que la enfermera No puede ser Cuando te mandan a terapia intensiva ¡Ah! Mirá lo que hay que hacer, boludo Esperá, esperá, esperá Los espero acá Porque creo que hay que invocar Las pelotas estas Para poder pasar Nooo Me muero Yo me quedé acá Me quedé Luchguis y se quedó matando todavía Jesús ¿Cómo pasamos eso, Chiquis? Yo lo pasé rapidísimo Las casitas esas No puedo, boludo No sé si a vos te dijeron Porque en algún momento Tenés que ir a terapia intensiva, ¿no? Ah, yo tengo que ir casi siempre Porque tengo que hacer la placa a todos los que están muertos ahí Nooo A todos los que están muriendo yo tengo que ir a hacerle la placa Los pacientes lo matan en terapia intensiva porque vos tenes que estar constantemente monitoreandolo, viste y es un re on chiqui, ya se da y se hace una trampa chiqui, no se puede ir por otro lado Lucho, ¿por dónde pasaste de acá? ¿dónde están? ¿en las casitas ustedes? vení chiqui, vamos a hacer trampa, ¿vos ya pasaste chiqui? estoy en eso, sí, ya pasé bueno, avancame en un segundo que voy a ver si puedo hacer trampa boludo, pasa por ahí y después tirate al agua más o menos por antes de llegar a ir ¿qué después tirate al agua? yo lo estoy haciendo el trabajo de ustedes mentira que hay que hacer esto, boludo me muero si hay que si, hay que poner las pelotas ahí en el medio, boludo no, qué mal que está soy la hostia de las carreras, viste la verdad con las últimas, esta, la anterior y esta, están buenas va, esta no la terminamos todavía, pero dale vos, dos horas para pasar una carrera me volqué venía bien y volqué me hicieron, ¿te das cuenta? me gritaste y me dimití ¿qué es lo que dice Lucha, eh? no tenés que invocar en el medio viste que te empujé todas las pelotas para allá para pasar y pasás por arriba de la pelota va se convirtió en en mi camino se convirtió en el ARA San Juan, boludo no no, pelotudo no le pará que esperá lo que cabrá y ganas y pegue bueno, a ver creo que es así, a ver para si, falta una pelota ponemos esa, si, mirá si, es así no, mirá donde está este, boludo pero que venís marcha atrás a ver este es esa, Brian, campeón dale, Brian tenés que poner la última pelota ¿qué tengo que hacer? ¿viste la pelota que está bajando? no yo estoy tirando la mala gente ¿se ponen la pelota? ah no, 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 no ¿a dónde? vení allá donde está el chiqui doblá por ahí a la derecha ahí donde está la pelota que lleva el chiqui empujala para acá abajo ese es Sergio, boludo te dije la pelota el balón vamos, Brian el balón es tu amigo tú puedes, tú puedes dale que acá no necesitas la pierna asistime, yo soy el 9 guacho, yo soy el 9 mirá, mirá va, Brian levanta el centro me di cuenta que tiene una pierna de mentira ahí, mirá no, es un retrasado y ahora que hay que esperar que el chiqui salga y pasar por arriba de las pelotas yo salí así que tengo una cocinita una pieza una televisión pero pará vos cuando vayas a hacer pero pará cuando vayas a hacer eso ¿no? ¿te pagan a vos? sí por volviar ahí pero no para hacer la pasantía ¿la pasantía? no, no, no si 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 Brian me dejó pasar acá hay algo más la medicina lo está haciendo bueno ayúdame 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 ¿qué te vas a hacer? ahí está ahí está ahí está jajaja yo no tengo ni idea Brian que voy a tener o sea pero cuando haces la pasantía te estoy diciendo cuando estás estudiando ¿te pagan? no, no si tenés vas a hacer un token nomás vas a hacer un par de guardias capaz no sé si vas a hacer un par de guardias lo que te pagan es ese plan que decía Brian hace rato que lo paga el estado pero cuando estás estudiando si ¿cuántas horas prácticas tenés que meter por semana? eh la vez se cagan porque son sábado y domingo a mí yo por ejemplo tengo que meter tipo una guardia de sábado y domingo de no sé cuántas horas ¿en serio? si si no puede ser otro día sábado o domingo me cago en todo hijo de puta y porque son los días que nadie quiere ir viste nadie de ellos quiere ir entonces te mandan a los estudiantes claro mandan a los estudiantes y ya está ¿y ahora? ah parkour otra vez vamos 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 a la criota viene con la sanerita y todo día a la criota viste hijo de puta ya se le fue lo ya se le fue lo mismo ya se le fue lo mismo la medicina lo está haciendo como más bueno va ya vas a tener una ya vas a tener una no no me quebré todo no me cayó en todo me cayó en todo luego pero es por ahí boludo que hay que bajar baja por ahí chiqui baja por ahí ah la secca de morir el otro tátara na 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 his compañeroita hay unas que están hay unas que están hay está ahí está bueno en realidad la medicina Lo que quiera en el hospital Lo que hay dentro del hospital Quiera en el hospital Ah, mirá como es Tenés que ir saltando No, qué bueno que está Iba por un túnel Por abajo del agua Me ahogo No Tenés unos bordes al costado Que podés ir bajando despacio Y después tener que ir nadando por un túnel No, qué bueno que está Uy, guacho, mirá No, qué bueno ¿Cómo se metía para abajo del agua? Con el L1 No, con el L2 R1, digo ¿Y cómo voy ahora? Ah, mirá Mierda No puedo, nada ¿Cómo subo? ¿Qué tengo que hacer yo acá, muchacho? ¿Dónde estás? Estoy acá que todavía no me tiré, boludo Ah Fijate para abajo antes de bajar Que tenés unos escaloncitos Vas bajando los escalones O tirate Y abrí el paracaída Ahí va ¿Cómo subo, eh? Ahí Ahí está Ah, ¿cómo ves vos? No me sale ahora Ay, me ahogo Sí Yo también Ah, el escalón es este, ahí va ¿Acá? Acá Para que te tengo que esperar a vos Ah, me estoy muriendo Dejame salir Estoy subiendo Subí Sí Dale Subite ahí Amigo Amigo, nos espero acá arriba Ahí va, ahí Hace dos horas estoy acá Y esto viene Y lo hacen de una No puedo, boludo No me sale Me queda la vuelta El personaje retrasado mental No Me caí, chiqui Qué pajero Tengo que nadar todo de nuevo por abajo Me cago en todo Ahí voy chucho de nuevo Chiqui, esperan ahí en el auto, chiqui Los estoy esperando en los colectivos Ahí Me estoy caminando lento Con todo el suave, boludo Espérenme a mí Que yo voy de nuevo Ay Lleva todo lento Tiene pinta de que es el mismo creador, ¿no? What the fuck Pero viste el túnel como estaba, boludo No, no, no No, no No, no No, no Qué estúpida Saltaste, Lucho Tienes que volver todo a pesar de nuevo, boludo Encima No No Con qué auto van a respawnear ahora Sí, tenés que empezar todo de nuevo Porque no No puedo hacer la trampa La puta madre No me digas, no me digas, no me digas Me estoy jogando Me estoy jogando Ah Tantarantarana Esperen, no vengan todavía porque Esté en el auto En el que van a respawnear No quiero que lo vean Ah, hola, ¿le emociona? Los espero en el túnel Ahí Pum No, y me maté Me puse nervioso Empecé a girar Con el personaje Y no puse modo sigilo Y me caí Qué gil Y vos constantemente tenés que ir a la morgue siempre De ahí A la morgue No, él no, no creo, ¿no? A la morgue no Nosotros una sola vez Porque radiografía como que no trata así Ahí viene la morgue Hay un amigo de mi viejo que trabajaba en la morgue, viste Varo en la morgue, en una funeraria, creo Y corte que vos tenés que... Cuando muere la persona Vos la persona la tenés que quebrar a veces las piernas a veces para que entres bien en el cajón Varo, boludo ¿Cómo hacemos para el baño, chiqui? Vamos a esperar Lucho, para que vayas para Lucho Sí, para que no, no me... No puedo... No puedo bajar bien el túnel, boludo Me muero enseguida, mirá Voy a morir otra vez ¿Otra vez? No sé por qué ahora no puedo bajar bien Ah, estaba ahí, vos Qué gel que soy Ah, vos, mirá donde está Lucho Claro, porque tenés que empezar de nuevo, boludo ¡Otra vez! ¡Anda a cagar, vos! Me estás jodiendo Si esto es una joda para video match ¿Qué época es eso de video match, eh? ¿Dicen que Joe Match va a arrancar con la Casa de Papel? ¿Puede ser? Mira a ello No miro esa mierda yo Joe Match es putería, brito No llega a abrir... Para mí tendría que volver a la vieja, ¿viste? La que era de los cheats y todo eso Claro, eso estaba bueno Dale, sumergite, retrasada mental Dale, estúpida ¿Por qué no nada? No llego, me ahogo Y tengo poca vida Buenísimo Bueno, primera parte completada Ahí Esto acá Esto acá Ahí, listo Vamos, ahora lo único que me falta... Pará, pará Lo único que me falta es que me caigo Me caigo acá, me mato, boludo Te juro que tiro el juego a la mierda ¿Las rampas estas cómo las pasaron? ¿Así nomás? Sí Sigo Sigo Y el colectivo lo pasó así nomás también Yo lo pasé caminando Tranquilo, pará Cuidado ahí, cuidado ahí Ah, re loco Ah Listo Uah ¿Estamos? Está Eh, pará Acá ¡Ah, no! Se me caiga la mierda ¡Qué huevo! Se me caiga la primera vez Oh, 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 oh Tranquilo, tranquilo Pará Nos vamos a tomar distancia Porque nos vamos a chocar Tranquilos No, la cagué Ay, la salvo La salvo, la salvo La salvé Uuuh Despacio, Brian Despacio, Brian Despacio, Brian El acomodador de coches Soy el chiqui, boludo Ahí va Ahora que tengo que meter allá atrás Ahora que tengo que meter allá Dale Que buena que queda la limusina a bordo, boludo Con los vidrios negros Yo tengo la de la cru, papá Oh, eso es al caguete Chupame la verga Pero eso es al caguete igual Mirá, por qué chiqui lo hagan ahí Acariciar pito, oiga Haciendo eso Para que no se muera uno Oh, papá Papá, te juro que iría Iría botonado con un puto Para que el chiqui me la tocara Ah Pero no hace falta, boludo No me decí Boludo, boludo No te pasan ahí No hace falta que sea una enfermedad Va practicando el chiqui Mientras Por ejemplo Tu amiga no fue a tu casa Y va yo Era lo mismo ese chiqui Un toque de pelo en el culo tengo Pero en el culo No No, estábamos hablando bien De la salud Dice Igual carajo No Bueno, mira Te recomiendo que tomes catarril Para esa cosechita Y Ella ha ganado el chiqui Lucho, pero en serio Cuando quiera Y sana De verdad Tactico con vos Si quiere Mientras que no me toque Que Brian me saque una placa Está todo bien Da, eh Lucho no confía en mí, boludo Lucho me pasa un segundo más Queda estéril Como mucho Pa, pero ¿En serio? ¿En serio quedan estéril? Si, porque es como que te está prendiendo fuego, boludo La radiación que tira No, la cague Como mucho puede quedar estéril Lucho ahí Te doy un par de segundos Mira, es el auto nuevo Eh, Lucho ¿Ponés que le tiró mucha radiación? ¿Se puede prender fuego ahí nomás En el consultorio? Creo que sí No sé si la máquina se traba Al momento creo que la máquina se traba Voxes son los voces Como eco Empezaba, viste Ah, que mañana No, no, no El auto El auto mayor Era un consultorio de rayos X No No Si, porque Fontanete estaba estudiando un cursito No, Fontanete ¿Pero se le fue a la mierda la máquina? Dijo, ahora vamos a sacar un par de placas Bueno, empezó Que hijo de puta, vamos Que asco, vean Solo te haría falta una Haciendo como a las 5 de la mañana No, en serio Falta todavía Voy primero No, solo falta Mirá, vamos a empatar Yo ya no los alcanzo más Pero bueno Sí, ganando esta Y Brian No, no nos alcanzó Claro que no Porque estamos empatados los dos Si alguno de nosotros tiene que caer segundo O si así Son